Voy a hablar un poco sobre lo que es la clamorosa desaparición del gobierno de la señora Ayuso, de la señora Ayuso y de todo su gobierno, de todos sus consejeros. Todavía no sabemos dónde ha estado la señora Ayuso durante esas 36 horas en las que estuvo desaparecida, espero que nos lo cuente en algún momento, pero también hay que recalcar que tampoco han estado sus consejeros. Desde el jueves en que nos dijeron que todo estaba controlado, que todo estaba preparado, que nos dijo el señor vicepresidente, el señor Aguado, hasta el día de hoy, que ya están pidiendo Madrid como zona catastrófica, no hemos tenido ninguna noticia del gobierno. Cada competencia que tiene este gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido un problema. Ha sido un problema en educación, ha sido un problema con EducaMadrid, ha sido un problema con el metro, ha sido un problema en nuestros hospitales. No esperábamos que tuviéramos una quitanieves en cada puerta, pero sí que esperábamos que por lo menos pudiéramos tener acceso a nuestros hospitales. Un gobierno tiene que hacer básicamente tres cosas. Uno, planificar los problemas ordinarios, los problemas normales. Otro, anticipar aquellos problemas que son previsibles. Y el tercero, organizar aquellos problemas que son imprevisibles. Bueno, pues el gobierno de la señora Ayuso ha sido incapaz de hacer ninguna de estas tres cosas. Teniendo en cuenta que se ha dado la tormenta perfecta, que hemos tenido un temporal, que como está diciendo Rita, a EMET ya lo había previsto ocho días antes. Teniendo en cuenta que estábamos también en la tercera ola de la pandemia absolutamente desbocada. Y teniendo en cuenta también que estábamos en un proceso fracasado de la distribución de las vacunas durante, bueno, pues a lo largo de nuestra comunidad. Éramos el epicentro de la pandemia y hemos sido el epicentro de la incompetencia en esta distribución de las vacunas. Yo entiendo que la señora Ayuso va a poner como excusa ahora a Filomena en la distribución y la incompetencia de las vacunas, pero recordemos que antes de este temporal ya teníamos muchos problemas y éramos una de las últimas comunidades en llevar a cabo esta vacunación. Bueno, efectivamente la Comunidad de Madrid no estaba preparada. Y no estaba preparada porque tenemos unos servicios públicos que están saturados. Ayer yo hablaba con un técnico del 112 y me decía que es imposible dar más de sí servicios que están dando el 120% en condiciones normales. Hablamos de los servicios públicos que han sido privatizados, hablamos de toda esta red, por ejemplo, de residencias de mayores que otra vez han vuelto a estar abandonadas, a las que por supuesto han tenido que ser los vecinos y vecinas los que hayan ido a limpiar los accesos a estas residencias. Hablamos del metro y hablamos de todos aquellos servicios públicos que dependen de la Comunidad de Madrid. Hablamos también de la cañada, hablamos de una situación absolutamente insostenible e inhumana en la cañada, a la que ni el gobierno de la señora Ayuso ni el gobierno de Almeida han sabido dar solución en todo este tiempo y, en general, yo creo que ya se empieza a escuchar el concepto de gobierno fallido. Tenemos un gobierno fallido que no está a la altura de las circunstancias y que no es capaz de darnos certidumbre a los madrileños. Le pedimos a la señora Ayuso, le pedimos al gobierno de la Comunidad de Madrid que ejerza de gobierno. Le pedimos a la Comunidad de Madrid que haga efectiva la propuesta de suspender la actividad no esencial oficialmente, que no sea el hielo y la nieve la que tome decisiones, sino que sea la propia señora Ayuso la que tome las decisiones. Porque ahora mismo nos volvemos a ver los madrileños y madrileñas en una situación de incertidumbre. Ahora mismo no sabemos si el día de hoy es un día en el que teníamos que ir a trabajar, es un día que se lo han tomado los trabajadores y trabajadoras de vacaciones, si les cuenta, si pueden ir con el papel de justificante a su centro de trabajo a decir, no, es que la señora Ayuso me ha recomendado que no salga de casa o que salga con la pala a ayudar a las tareas vecinales. Entonces, consideramos que la Comunidad de Madrid y el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que hacer oficial lo que es patente en las calles, que cuando sales es imposible porque tenemos una comunidad que está absolutamente colapsada. Y esta oficialidad nos tiene que dar a todos los madrileños y madrileñas una seguridad jurídica, una seguridad jurídica a la hora de pedir ayudas, de teletrabajar, de conciliar con los niños y de poder mantener una situación que esté de acorde con las condiciones tanto meteorológicas que hemos tenido como con las situaciones de la pandemia. Porque no olvidemos que seguimos estando en la tercera ola de una pandemia, seguimos teniendo un incremento de los ingresos y de las UCIs que es muy preocupante y por eso desde Más Madrid pedimos que todas estas medidas se amplíen una semana, prorrogable a dos en función de las circunstancias y que sigamos teniendo una suspensión de la actividad no esencial porque la Comunidad de Madrid lo necesita, que tenga, venga acompañada de ayudas y que venga acompañada de un gobierno responsable que se haga cargo de la situación. A nosotros desde el primer momento le hemos tendido la mano a Almeida, lo seguimos haciendo, aunque es evidente que la ciudad no ha estado preparada para lo que se le venía encima, lo que demuestra, como decía, los 1.600 conductores atrapados en la M30, los más de 100 conductores de la MT que tuvieron que pasar la noche en sus autobuses, el hecho de que la ciudad se haya quedado sin sal, mientras que en otras regiones o ciudades la previsión de los ayuntamientos y de los gobiernos había garantizado que ese elemento tan necesario en una situación de nevada estuviera disponible en las cantidades suficientes. Digo, la ciudad no estaba preparada, no lo ha estado en ningún momento, pero tenemos que dejar también eso atrás, o al menos para el espacio de la crítica, y concentrarnos también en la propuesta. Le hemos seguido proponiendo y tendiendo la mano y lo que le pedimos ahora y de forma clara, además de las cuestiones que ya se han señalado por parte de Mónica, de la Comunidad de Madrid, es en primer lugar el retraso del inicio de las clases, es evidente que el miércoles la ciudad no va a estar funcionando, es también un plan de colaboración vecinal para la recogida de la nieve y que el ayuntamiento facilite los medios para hacerlo. Es también la evaluación de los posibles daños en los edificios municipales y los centros educativos, y es también un plan de recogida de residuos y de basuras que va a ser un problema grave durante los próximos días. Pasamos a las preguntas, pues. Sí, gracias. Como has comentado, los centros hospitalarios y los centros de salud están teniendo problemas para el acceso, tanto de los profesionales como de los ciudadanos, y entiendo que se va a dar un retraso en todo lo que es la realización de pruebas, tanto analíticas, diagnósticas, como también el proceso de vacunación. No sé si le vais a proponer algún tipo de medida a posteriori al saber día de ayuso, porque sospecho que se puede crear un cuello de botella con esta situación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un cuello de botella que se añade al cuello de botella que ya teníamos preparado. Básicamente, mi impresión es que nuevamente en la sanidad pública con la que está cayendo, con esta tormenta perfecta, que incluye también un preocupante elevado de la tercera ola, volvemos otra vez al Sálvese Quién Pueda. Esta mañana había hospitales que habían suspendido la actividad quirúrgica, otros hospitales que no habían suspendido la actividad quirúrgica. Básicamente, durante todo el fin de semana, se les ha dicho a los profesionales el que pueda llegar que llegue y el que no que no llegue. No se sabe nada de qué va a pasar en la próxima semana. No hay ninguna planificación. El consejero de Sanidad no ha dado la cara, no ha contado cuáles son. Insisto, es que tienen tres cosas que hacer. Una planificar, otra anticipar y otra organizar. Y es que no han hecho absolutamente ninguna de las tres cosas. Y bueno, pues volvemos otra vez los profesionales a autoorganizarnos. La gente, no sé si habéis visto que hay chats de gente que se ha ofrecido a llevar a los sanitarios a los hospitales durante todo el fin de semana. Profesionales que ya han estado 36 horas en los centros hospitalarios trabajando. No sabemos, les pagarán las horas extras, no se las pagarán. Yo creo que esto es un caos. Un caos derivado, insisto, de un gobierno que no es capaz de tomar ninguna responsabilidad, no solo en momentos de normalidad, sino tampoco en momentos que podemos considerar de emergencia, de emergencia sanitaria y de emergencia social. Lo hemos visto con la vacuna, lo hemos visto con la tercera ola. Y insistimos, creo que estamos en una situación patente y palpable cuando sales a la calle de colapso. Y bueno, pues creo que le pedimos al consejero de Sanidad que tome cartas en el asunto y que este colapso lo planifique. Por lo menos para que la tercera ola no suba y por lo menos para poder planificar qué va a pasar con la vacuna. Si empezamos dentro de una semana, pues empezamos dentro de una semana. Lo que no puede ser es que nos digan que seguimos siendo la comunidad que menos estamos vacunando, teniendo en cuenta que somos la comunidad que ha sido el epicentro de la pandemia y nos convertimos otra vez en el epicentro de la incompetencia. Claramente aquí hay una consejería de Sanidad fallida y otra vez los sanitarios tenemos que volver a autoorganizarnos y somos los que vamos a volver a sacar las castañas del fuego. Y Onda Cero estaba preguntando por la declaración de zona catastrófica. Mónica, órbita, no sé cualquiera de las dos podéis respondernos. Es una pregunta de Onda Cero. Bueno, básicamente no tenemos datos. No nos han pasado a decir el jueves que estaba todo preparado y que estaba todo controlado sin solución de continuidad a decir que somos zona catastrófica. Nos deberían contar cuál ha sido el impacto de Filomena en la Comunidad de Madrid. Qué consecuencias ha tenido. Qué lugares hay más afectados, menos afectados. Bueno, para qué es para lo que vamos a pedir esas ayudas y cuáles son las consecuencias. Es que no sabemos absolutamente nada porque creo que la transparencia no es uno de los grandes ejes de este gobierno. Cuando nos cuenten qué es lo que ha pasado pues podremos valorar cuánto de zona catastrófica. Lo que sí que sabemos es que hemos tenido un gobierno catastrófico y que no ha estado a la altura de las necesidades y del momento realmente histórico que hemos vivido tanto con el temporal como el que estamos viviendo con la pandemia. Gracias, Mónica. Mira, tengo una pregunta de Europa Press para Rita respecto al reparto y a la distribución de sal. Si consideráis, Rita, que ha habido desorganización. Gracias. Bueno, fundamentalmente lo que no ha habido es sal. Fundamentalmente lo que ha habido es un gobierno tanto Almeida como Ayuso, dos gobiernos que han llamado a la colaboración ciudadana sin poner ni un solo medio a disposición de esos vecinos y vecinas que estaban dispuestos a salir a la calle a hacer el trabajo que tienen que hacer los servicios públicos y que habrían hecho mejor si hubiera habido planificación. Repito, llamadas a la colaboración pero ni una sola ayuda ni de sal. Los puntos de reparto de sal de ayer, 21 puntos para una ciudad de 3 millones de habitantes estaban cerrados en su mayoría. Era el día precisamente para retirar la nieve y para echar la sal sobre para que no se convirtieran en placas de hielo. Por tanto, no es que no haya habido coordinación es que no ha habido recursos a disposición de la ciudadanía. Creo que ahí de nuevo ha habido triunfalismo mensajes comunicativos, plató y redes sociales pero muy pocos recursos materiales y en ese sentido más política comunicativa que política real en la calle, en los barrios, en los distritos donde la gente ha salido a retirar la nieve con las palas que tenían en casa o con los cubos de fregar en casa. Gracias, Rita. Doy paso ahora a José Frutos que también tiene la mano levantada. José, a ver si se oímos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Perfecto. Dos preguntas. Una para Rita Maestre. Bueno, más que una pregunta, una aclaración. Cuando ha... Bueno, una aclaración. Es que no se la escuchaba bien, por lo menos yo. Cuando ha relatado las peticiones fundamentales al ayuntamiento plan residuos, pues al menos yo lo escuchaba muy mal. Si lo puede volver a aplicar, por favor. Y a Mónica García le quería preguntar. ¿Esta situación, cómo casa con la ampliación de las restricciones por zonas sanitarias? Quiero decir, ¿cómo compaginamos? ¿Cree que se puede compaginar bien por la situación de colapso por la nieve con las restricciones? Eran las dos preguntas que quería hacer. Gracias. Muy bien. Pues repito, en torno a las propuestas o las exigencias que le hacemos al ayuntamiento, el retraso de las clases. Evidentemente, el miércoles la ciudad no está preparada para volver a la normalidad. El plan de colaboración vecinal y la provisión de medios necesarios para que esa colaboración vecinal pueda ponerse en marcha en la práctica. La evaluación, creo que esto es importante señalarlo, de los posibles riesgos de los edificios públicos, especialmente los edificios educativos y deportivos de la ciudad de Madrid, donde ha habido muchos desperfectos a lo largo de estos últimos dos días y que tienen que ser revisados por parte de las autoridades municipales antes de que la gente, especialmente los menores, vuelvan a ellos. También creemos que es importante cuidar a las miles de personas que están atrapadas solas en sus casas, las personas mayores que no pueden bajar la calle y para las que hay que garantizar el abastecimiento, el cuidado, la atención a lo largo de los próximos días, que se prevén también de encierro. Y en relación con la recogida de residuos, lo cierto es que ahora mismo no existe recogida de residuos, por decirlo más claro, la recogida de las basuras. Ahora mismo las basuras se amontonan en las calles de Madrid porque la gente ha empezado a tirarlas, porque no las puede tener más tiempo en casa. Es necesario que el ayuntamiento ponga en marcha un plan urgente, teniendo en cuenta que durante la próxima semana, previsiblemente los camiones de basura no van a poder hacer su trabajo con normalidad para que la ciudad no se convierta en un enorme vertedero helado. A ver si el ayuntamiento, dado que no lo había preparado antes, se le ha ocurrido algún plan y lo pone en marcha en estos próximos días. Bueno, yo creo que con respecto a las zonas básicas de salud y la estrategia que ha llevado a cabo siempre la Comunidad de Madrid, creo que es patente que estamos hablando de una medida que no ha funcionado. Ya hemos demostrado en varias ocasiones que aquellas zonas básicas de salud que confinaron en la segunda ola, comparadas con las zonas que no confinaron, han tenido exactamente el mismo comportamiento. El Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste, insiste, insiste en los mismos errores que nos ha llevado la Comunidad de Madrid a tener los peores datos de las consecuencias de esta pandemia. Insistimos, las olas suben y bajan. Ahora la Comunidad de Madrid está volviendo a salir y en un momento volverá a bajar. Pero el rastro que hemos dejado de pacientes ingresados, de pacientes en la UCI y de fallecidos, creo que es un precio demasiado alto que tiene que ver con no haber tomado las medidas a tiempo. Y si llegamos tarde a la segunda ola, hemos llegado tarde otra vez a la tercera ola, sin que haya, por parte de la Consejería de Sanidad ni por parte del Gobierno de la señora Ayuso, ninguna medida en el horizonte para que podamos atajar esta tercera ola. excepto que ha llegado un temporal y que se ha paralizado la movilidad por causas, obviamente, ajenas al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que pedimos es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea responsable y estas medidas que hemos tenido que tomar de una manera forzosa, las alarguemos durante una semana prorrogable a dos para que por lo menos seamos capaces también de doblegar la tercera ola. Porque creo que la Comunidad de Madrid no nos podemos permitir, teniendo la vacuna en los congeladores, no nos podemos permitir más fallecidos, más ingresos y más UCIs. Seguimos teniendo la sanidad colapsada. Estamos ahora en, creo que son más de 400 pacientes ingresados de la UCI, teniendo en cuenta que debe ser más o menos el 80% de la capacidad de nuestras UCIs. En hospitales ya estamos volviendo a tener que limitar las intervenciones quirúrgicas, las consultas, etc. Y creo que no nos lo podemos permitir. Estamos cometiendo exactamente los mismos errores. Y ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que las zonas básicas de salud, las restricciones por zonas básicas de salud no funcionan. Lo que funcionan son las restricciones contundentes. Un gobierno que se haga responsable, que se ponga al volante y que nos cuide, básicamente, a los madrileños y las madrileñas, a los sanitarios y las sanitarias y a todos los empleados públicos. Y que seamos capaces, los empleados públicos, así, de tener un aliado que sea el gobierno y que no tener casi, prácticamente, un enemigo. Sí, perdón, no sé si puedo repreguntar. Sí. Si te he entendido bien, entonces, lo que vienes a decir es que se aproveche la situación de la nevada aunque pasen para protegernos contra el virus. Es decir, las restricciones. No sé si te he entendido bien. Tenemos ahora mismo una situación en la que tenemos una ciudad colapsada por un temporal. Y en ese colapso le pedimos a la señora Ayuso que lo oficialice, que le dé una seguridad jurídica a todos aquellos que tenemos que teletrabajar, a todos aquellos padres y madres que tenemos que conciliar en casa con nuestros hijos porque no tienen colegio. Que alarguemos la ausencia de clases hasta, por lo menos, el fin de semana que viene. Y todo esto va a repercutir también en que esta tercera ola seamos capaces de doblegar la curva y seamos capaces de, por lo menos, darle un alivio a nuestro sistema sanitario. Ha sido una cosa imprevista, sobrevenida, pero es patente que nuestra ciudad y nuestra comunidad están colapsadas y que ahora mismo hay una limitación de la movilidad y que ahora mismo hay una oportunidad también de limitar la transmisión del virus. Yo quería acceder un poco hacia pie en esa vuelta a los coles, en el retraso, porque, además, el propio alcalde hoy también ha pedido a la comunidad que lo estudie, ya no solo por la poca movilidad, sino también incluso porque puede ser peligroso. No sé cuánto tiempo necesitan para estudiar lo que puedes ver perfectamente cuando sales a la calle. Creo que efectivamente ahora no se dan las condiciones ni ahora ni el miércoles se van a dar las condiciones de seguridad para que los niños y las niñas vuelvan a las aulas. No solamente estamos hablando del acceso y la movilidad, sino estamos hablando efectivamente de qué pasa con las acumulaciones de nieve, qué pasa con el hielo, qué pasa con esas aulas que durante la noche van a estar a menos 13 grados bajo cero y que van a tener que estar abiertas. Estamos hablando de que no se dan las condiciones de seguridad para que los niños y las niñas vuelvan a las aulas ni a los institutos ni a las universidades y nosotros le pedimos que por lo menos se alargue hasta la semana que viene valorable una semana más pero claro todo esto tiene que venir acompañado tiene que venir acompañado con ayudas para el teletrabajo ayudas para la conciliación ayudas para las pymes los autónomos y los comerciantes porque una cosa sin otra se queda coge y al final lo que vuelve a pasar lo que seguramente nos proponga el gobierno de la Comunidad de Madrid sea que nos volvamos a echar a la espalda los padres y las madres los docentes y todos los empleados públicos básicamente que nos volvamos a echar a la espalda su irresponsabilidad y su falta de capacidad para tomar medidas que nos ayuden a superar esta situación. que nos ayuden que nos ayuden a ser y la la la